Inicio a esta contienda musical para barbalas tenemos en el jurado a Yomari Goizo, Lourdes Estefan, Víctor Barona, Gabriel Coronel Y nuestra reina de la canción, Jenis Ahora le damos la bienvenida a Mick Belis, castellanos como Carol G Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó malo, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó malo, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Contra, llorando no comienza a llamar Pero en la de Wemboza, será porque con otra está Viviendo que a otra se puede armar Un show pa' la reina profunda, y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente, lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión Contra, llorando no comienza a llamar Pero en la de Wemboza, será porque con otra está Viviendo que a otra se puede armar ¡Qué maravilla! ¡Carol G o McBelis Extraordinaria! Esperemos que en casa ya empiecen a apoyarte Al regresar, Ana Patricia, sí, Anita Patricia Será la inolvidable Selena Y luego Clarisa Molina se convertirá en J-Lo Al final los jueces nos dirán ¿Quién ganó? Para ello, estos tienen pura diversión Y el propósito se llama Teletón USA ¡Ya regresamos!